Estoy seguro que ustedes han escuchado algunas de las células madre, que son unas células que tienen la capacidad de transformarse en cualquier célula del cuerpo. Inclusive hasta las mismas células neuronales que nos decían hace unos 10 años que si a usted se le moría una neurona esa no se regeneraba, pues eso está ya revaluado. Muchos preguntarán cómo poder hacer que mi cuerpo pueda producir más células madre. El principal método es que cuando una neurona se activa, o sea cuando tú piensas, resulta que puede producir ondas electromagnéticas que pueden ser con una frecuencia alta, que se pueden dar en el amor, la compasividad, la creatividad. Y cuando tú tienes unas ondas de baja frecuencia, que pueden ser con el odio, el miedo, el rencor, la cólera, el estrés, pues se disminuye la producción de ellas. Hay muchos experimentos científicos que hablan de cuál es el medio óptimo, donde nos hablan el consumo adecuado de grasas saludables, el consumo de ácidos grasos de tipo DHA como el omega 3, a mí me gusta mucho recomendar el aceite de krill. Los extractos del fruto del café que inducen el factor de crecimiento neuronal y las sirtuinas en el resto del cuerpo. Tener unos niveles de glucosa controlados porque ellos inhiben la producción de estas células. Los ayunos intermitentes, pero tienen que ser de 22 horas como mínimo, y donde es el pico de máxima producción de células madres, ayunos de más de 48 horas. Así que manos a la hora.